Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda. Como saben, es una de las tiendas, mis amigas, más visitada aquí en Estados Unidos, la verdad, este año han hecho muchísimo dinero, todos renegamos que no traemos dinero, pero cómo se ha vendido. Estamos ahorita en las bolsas, llegaron algunas nuevas, como esta de $130 dólares, es de la marca Michael Kors, una mochilita, tiene así las correas en la parte trasera, es un poquito más pequeña que la tamaño escolar. Llegó esta nueva, de la marca CK, $60 dólares, es lo que están pidiendo por ella, es así, bien bonita en estos dos colores, solamente tiene el compartimento de ahí y ese de al lado. Ya tumbaron algo por allá, de la marca Kors, y $50 dólares, esta que está bien diferente, corre ajustable, tiene la agarraderita esta, y a ver, esta creo que es nueva, ¿verdad? O ya la miramos, $50 por esta, tiene solamente este compartimento, ni siquiera la tenía enfocada. Otra nueva, esta es como acharolada, sale a $55 dólares, es así, corre ajustable, está muy bonita. Y aquí la tienen en este otro color, $50 dólares también, es idéntica a esa otra, Michael Kors de $80, compartimento aquí, este otro, y luego aquí tiene una carterita de la marca CK, sale a $40. Y esta parece que solamente es un compartimento, ahí, y luego tiene el cierre, y este otro de aquí. También está muy, pero muy bella. Otra, de la marca CK, $55, creo que esta ya la habíamos mirado en diferente color. A ver, algo en verde, que está un poquito diferente, $50 dólares es lo que están pidiendo por ella, y es de la marca ZA. Es un costalito, tiene esta agarradera, y luego ese moño ahí. La de amarillo, es la Kate Spade, $110 dólares. Y miren, aquí tienen otra, CK en $55. Esta tiene la correa amplia. Y esta es de Michael Kors, plateadito con negro. Solamente un compartimento aquí, y sale a $60 dólares. Tiene esta correa solamente así. El señor Carlito, $60 dólares por esta, precio original era de $198. Tienen otra, que es así, sale a $60. Compartimento ahí, otro al centro, y otro al lado. Pero cierra solamente con un cierre. Y es de precio original $168. Correa amplia. Miren, otro regalito súper, súper, serían zapatitos para niños. Les digo que en estas rebajas de esta semana, van a rebajar mis amigas. Así que si mañana se alcanza a hacer esto, les muestro. Qué bonitos, estos son de la marca Didas, y son de $25 dólares. Creo que son de esa caricatura del pescadito. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Aquí tienen el Skechers, en $25. Estos son de la marca Reebok, y son de $25 dólares. Creo que dice, ¿qué? $11. Y miren estas, qué bonitas. Chanclitas de la marca Skechers, en tamaño 5, por $6 dólares. Bien baratísimas. Uno se me está, en tamaño 4, $27. Aquí tienen unos con estrellitas, que son de $8 dólares, y la marca es US Sport. Hay tanta cosa linda que podemos enseñarles aquí, la verdad, muchísima. En 4,5, de $33 dólares. Miren estas TK&Y de mujer. No son de mujer, digo, son de niña. Con brillitos. Estas salen a $25 dólares. Tommy, salen en $25 dólares. Estos creo que son de niñito. Y son tamaño 13, americano. Qué bonitos, ¿verdad? Y aquí tienen estos otros, que están bellísimos también. Estos dicen que son en $6. ¿Son de mujer? No, son de niña, en tamaño 6. Y salen a $33. Qué bellos. De la marca Puma, tienen brillitos aquí. Déjenles platico que el día de hoy se rebajó todo lo que viene siendo el departamento de los hombres. Se va a rebajar todo el departamento de los niños, incluyendo los juguetes, los zapatos. Igual aquí, y los zapatos de mujer. Esta semana hubo muchísima rebaja. Está este, en tamaño mediano. Esta viene siendo como el top de una pijama. Y sale a solamente $10 dólares. Es de la marca Tommy Hilfiger y es en tamaño mediano. Manguita larga, tiene gorrito, pero no tiene bolsitas. Sin manga, en $7 dólares. Creo que esta es marca Volcom. Y aquí tienen otro de pijama. O sea, el top, que sale a solamente $10 también. Es así. La diferencia de estos a los suetes regulares es que esta es tela más delgadita. Una Reebok en $8.99. Todo esto es tamaño mediano, ¿ok? Bien, aquí está esta que sale a $21. ¿Por qué tan cara? Como que está mal etiquetada. Scott James en $9 dólares. Es así, tiene botón todo al frente. Y aquí tiene una Calvin. Allá la miramos esta. La vez pasada es la de mujer. Todavía está aquí en la sección de hombre. Puma. En $13. Manga larga. Es blanca. Y luego tienen esta otra, que es de manga corta. Color negro. En $7.50. Como pueden ver, esta vez sí rebajó muchísima marca. En $8.50 esta. Y tienen flano. Mucho flano rebajó a solamente $13. Miren este, qué bonito. Es así. Y así de la parte de adentro. Hay unos que también rebajaron, que están calientitos. Y en $8.99 esta. De la marca Volkan. A ver, nos pasamos unas cuantas. Aquí tienen esta de Fried Denim. Está muy bonita. Esta sale al bajo precio de $17. Una puma. En gris. Que es así. Y esta ya rebajó a solamente $17 también. En de Hudson & Borrow. Otro flano. Y este sale a $10. Manga larga. Tienen esta camiseta de manga larga. De la marca Calvin. Parece que dice que es de $17. También ya rebajada. ¿Se acuerdan de estos suetercitos que les mostré el otro día? Pues aquí los tienen ya rebajados. A solamente $7. Estos sí los he mirado en diferentes tamaños. Y aquí está otro flano en este color. Muy navideño. Que son de $11. Esperemos si se venda mucho de hoy a mañana. Porque la verdad no hay campo aquí para nada. Aquí tienen una adidas sin manga. Hay unas adidas de espuma. En solamente $9. Esto es tamaño grande. Y me di cuenta que todas estas. De la marca Ralph Lauren. Manguita larga. Estas son tamaño grande. Y sale por $15. Estas eran de $30. Así que ya las rebajaron a medio precio. Camisetas así. De $10 solamente. Y esta es de marca NYC o algo así. En otro flano bien navideño. En $10. Este está súper calientito. Y la marca es Vesera. Así que si ocupan regalitos mis amigas. Esto está perfecto ahorita. Aquí hay una de la marca seca. En $15. Pero saben que si tienen 55 años. O más. Espérense para mañana. Y aparte de este precio de rebajador. Les dan todavía un 10% de descuento. Así que ahí se ahorran otro poquito de dinero. Otro. En $10. ¡Qué bonitos! Yo ya llevo uno para mi chiquillo. Y el otro para otro de mis chiquillos. Ya saben que aquí. Es imposible enseñarles todo y más. Cuando está así de apretado. Así que si andan buscando ropa en cierto tamaño. Díganme. Y yo les muestro lo que hay de esta marca. ¿Ok? Pero recuerden que. Si tienen que tener un depósito conmigo. Porque pues muchas veces me hacen trabajar de a gratis. Y no compré nada. Ok. Así que aquí tienen esta. En 2X. $23 por ella. Cierro todo al frente. Que no podemos trabajar de a gratis. Hay mucho trabajo mis amigas. Para andar trabajando de a gratis. Carhartt. Que son muy frescas. Pero aunque son de manga larga. Salen a $21. Esta es en 2X. Y aquí tienen este. Que parece que es como un Windbreaker. Sale a $10. Dejen ver la marca. Es Hawk & Company. Otra sudadera. De la marca Under Armour. En 2X. Esta sale a $20. Y es un Navy Blue. En la sección de bottoms. O de shorts. O pantalones. Casi no se ha rebajado. No se alcanzó a llegar a esa sección. Pero uno que otro sí. Miren. Como estos. De tamaño 2X. $6.49 por ellos. La marca es. Esta. Game Time. Muy cómodos. Salen muy buenos. Y luego. Estaban estos. Que rebajaron todos los Pumas. Salen a $7.00 solamente. Son así bien cómodos. A ver. ¿Tendrán bolsitas o no? Ah. Sí tienen. Nada más que es tan difícil de encontrarse. Pero sí tienen bolsas. Este está súper cortito. Es de la marca Adidas. Y también es en 2X. Sale a $14.00. Pero este es corto. Miren la diferencia del Puma al Adidas. Mucho en tamaño 2X. Es increíble. Todos los departamentos que se van a rebajar. Porque esto mis amigas. Quiero decir que va a haber regalos súper baratos aquí. Y como les digo. Si se esperan para mañana martes. Va a haber muchísimo más descuento. No entiendo cómo les hacen en estos tiendas. Mis amigas. Les rebajan la mercancía unos días antes. De que ellos saben que van a comprar. Y bastante. Así que. Les digo. Es increíble. Los precios que miro aquí. Más descuentos que les ofrecen a los mayores de edad. Más todavía las rebajas que hacen aquí. $13.00 por S. Este pantalón sale a $17.00. Es en tamaño 31. Es amplio de la parte de abajo. En pantalón les digo que no hubo mucho. Miran. Unos boxers. De la marca Calvin. En $5.50. Creo que son como en tamaño súper pequeño. Tamaño mediano. Levi's en $14.00. Son del tamaño $32.30. Al revés $33.32. Son amplios de la parte de abajo. Otros Relax Fit. En $15.00. $34.32. Esos. Amigas. Me dijeron en los comentarios. Que por favor. Le eche una vueltecita a los trastes. En todos los videos. Estamos iguales. $15.00 por esta. Nos encantan los trastes. Y tiene uno. Mis amigas llenísimo. Pero no quiere más. $30.00 por esta. Como que siento que se me va a caer. Esta de buen tamañito. Para una sopita bien rica. ¿Qué son estas? Para hacerse té. Miren qué bien. Esta me gusta. De $11.00. Qué bien, ¿verdad? Y miren. Aquí tienen otras. Esta creo que es para el café. A solamente $10.00. Y sí. Todo quiero comprar yo. Una licuadora. Para cuando no quieren ensuciar uno. Que es algo pequeño. Lo que va a licuar. Esta sale a $20.00. Y es así. Es de la marca esa. Sale muy buena. Porque yo he comprado muchas cosas de esa marca. Y me han salido buenísimas. $13.00 por la cafeterita. Es súper pequeñita. Aquí está otra ollita. Sale a $13.00. Y miren. Las tienen en todos estos colores. Qué bien. Qué bien. Popotitos navideños en cuatro. Miren. Así pueden hacer sus traguitos. Bien bonitos. Un comalito en $20.00. Los de la marca Caffelon. Mucha olla. Hasta ollas en el piso tienen. Mis amigas. Está llenísimo. Les digo. Es increíble la cantidad de mercancía que mandan. Esta sale a $45.00. Esta carita. Esta carita. Pero salen muy. Pero muy buenas. Nada más que eso sí. Tiene que cuidar uno. Que no se la descarapelen. Me encanta todo lo eléctrico. Que llega ahorita para navidad. Aquí está una Black & Decker. Es una cafetera. Hace 12 tazas. Y el precio. ¿Cómo la ven? Que no tiene el precio. Aquí está esta. Que es para procesar comida. Y a ver si con esta. Si tenemos suerte. Ay Dios mío. Está pesadísima. Esta es de $80.00. Esto solamente lo traen. En el tiempo de navidad. Esto no lo encontraríamos aquí. Si no fueran días festivos. Tienen un crock pot. Yo compré una por $20.00. Hace mucho tiempo. Vieron que buena me ha salido. Pero no es la de esta marca. $20.00 por esta. Y que está acá mero abajo. Este es Boost Blender. Una licuadora. Y si las buscan en línea. Mis amigas. Van a estar mucho más carísimas. Esta sale a $28.00. Es así. Miren hasta para las carnitas asadas. En $20.00. Es un crock chiquito. Un asador pequeño. Y luego aquí tienen la batidora. Y sale a $40.00. Para hacer nuestros pastelitos. Mis amigas. Aunque yo les digo a mis chiquillos. Que para regalos. No me andan regalando trastes. La verdad que si me regalan trastes. No me enojo. Sí me gustan. Miren otro crock pot. Estas salen $70.00. Es de 6 cuartos. Ovalada. Miren el amor. Está por el aire aquí. $15.00. $15.00. $15.00. Pero saben que? Esto ya son cosas que están mandando para el día de San Valentín. Estamos como locos. No terminamos con una cosa cuando ya estamos comprando para otra. $15.00. Por estos corazoncitos. Son de madera. Y luego ya tienen esos en $13.00. Que creo que llegaron el año pasado o antepasado. Párenme. Denos tiempo de respirar. $13.00 por este. Miren este que bonito. $10.00 por él. $9.00. Aquí tienen otro corazón. En $6.00. Ahora tiene sentido porque hay tanto corazón por todas partes. Miren. Otro. En $7.00. Y luego aquí tienen este. ¡Ay! ¡Qué bonito! Sale a solamente $15.00. Mis amigas creo que aquí ya las voy a dejar. Espero y se hayan divertido aquí conmigo. Nos miramos hasta la próxima. Quiero enseñarles el precio. Pero se me anda escondiendo el canijo. Sale a solamente $15.00. Y miren este. $15.00 también. Tantas cosas bonitas. ¡Uy! Acá hay más. Entonces escúlchale y escúlchale. Y siguen apareciendo más cosas bellas. En $10.00. Lo tienen así en plateado. Con dorado o con dorado. Aquí está. Este con su S ahí en grande. $15.00. Ah no. Es $14.00. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!